Víctor Hugo, es una pregunta muy interesante y una problemática también importante la que planteas. Las organizaciones que estamos trabajando justamente para luchar contra la violencia, nos estamos focalizando en áreas rurales y en áreas periurbanas, en su mayoría, porque ahí también hay mucha vulnerabilidad a su derecho a la protección. No quizá mayor que en las áreas urbanas. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que aplicar primero al contexto. Eso significa que un contexto urbano va a ser muy diferente a un contexto rural, justamente por el tema de información y en este caso acceso a nuevas tecnologías. Y otro elemento importante es la edad de la niña o del niño, es decir, su ciclo de desarrollo. Cuando nosotros hablamos de la primera infancia, estamos evidenciando que desde la concepción ya pensamos en un niño y en una niña, hasta sus seis años o hasta sus ocho años. Y después están los otros procesos en los que puede, digamos, acceder a nuevas tecnologías y a la información que le puede, digamos, generar esta serie de discusiones con los padres. La metodología de la crianza positiva, de la disciplina positiva, consiste fundamentalmente en invitar a padres, madres, cuidadores a que puedan desarrollar técnicas, herramientas que puedan evitar llegar a extremos de violencia. Y a través de los elementos que a veces son súper básicos de la paciencia, el juego, que son formas de, incluso de relacionarte con tu hijo o con tu hija, o con una niña o con un niño. El mismo hecho de cómo tú puedas entrar en ese relacionamiento, en cómo tú te diriges, es el tono de la voz, la mirada, ¿no? El que tú estés en la misma, mirarle a los ojos frente a frente, es decir, en la misma situación de cara a cara. Gracias. Entonces, esos son elementos muy importantes que ayudan a, inclusive, entender una rabieta de una niña o de un niño de dos o tres años, se debe justamente a un proceso de desarrollo, a un cambio quizás. Es decir, quienes tienen mayor información en este caso son padres y madres para poder sobrellevar la crianza. Así es. ¿Qué es lo que deben saber y comprender los padres al momento de la crianza, Viviana, para no utilizar violencia en contra de sus hijos? ¿Cuáles son esas bases que utiliza esta metodología de la disciplina positiva? ¿Y qué resultados ha tenido hasta el momento? Bueno, de principio creo que es importante que los papás estén informados, ¿no? Porque cuando tú no tienes una clara idea de qué es lo que puedes esperar de un niño en los diferentes momentos de su proceso de desarrollo, entonces es muy fácil que esperes que un niño, por ejemplo, de tres años pueda quedarse sentado una hora en el médico esperando a que lo atienda, ¿no? Eso para un niño de tres años es prácticamente una tortura, ¿no? Todos hemos sido niños de tres años y creo que ninguno era capaz de hacer eso, ¿no? Lo mismo que pidas que un adolescente, por ejemplo, te explique qué es lo que estás sintiendo en ese momento y cuál es su conflicto. O sea, todos hemos sido adolescentes, hay ratos que estás conflictuado y directamente ni tú sabes por qué, ¿no? Entonces, la metodología, lo primero que nos plantea es que tenemos que identificar cuáles son nuestros objetivos a largo plazo. Nadie tiene un hijo para tener un niño de un año para siempre, ¿no? Todos cuando tienen hijos se imaginan cosas que es lo que esperan que va a ser ese niño o esa niña, ¿no? Cuando sea adulto, desde cómo quieres que estudie hasta qué tipo de persona quieres que sea. Así es. Una vez que tienes eso, tienes que tomar en cuenta que tienes que trabajar con ese niño de alguna forma para lograr esos objetivos. Entonces, la metodología nos plantea que tenemos dos herramientas importantes, que son la calidez, que es el afecto y la seguridad que podemos proveer a los niños. Y la estructura, que es básicamente toda la información. Ahora que hablábamos del tema del acceso a la información, ¿no? No es necesariamente malo que los niños tengan mucho acceso a la información. Lo que sí no está bien es que los papás no tengan ese mismo nivel de información que ellos para poder ayudarles y orientarles, ¿no? Una vez que tienes estas dos herramientas, lo que necesitas comprender es cuál es el proceso de desarrollo de una persona. No es lo mismo que hablemos de un niño de un año que de un adolescente de 15, ¿no? Y en algunos casos es mucho más parecido a un chico de 3 años a un adolescente de 15 que uno de 10 años al adolescente de 15, ¿no? Por diferentes temas de desarrollo desde fisiológico. Y finalmente, lo que nos plantea bastante concreto la metodología es una forma para resolver los conflictos, ¿no? Y esta forma para resolver los conflictos utiliza tanto nuestros objetivos, las herramientas, como la información a la que tenemos acceso una vez que conocemos todo el proceso de desarrollo.